Tanto en este caso porque hay que hablar de una muerte en el fútbol de un hincha de Belgrano de Córdoba. Gastón Lucero, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, sí, la verdad que no muy bien por la noticia que vos decías y remarcabas recién a este chico de 22 años, hincha de Belgrano de Manuel Balbo, que cayó, más que cayó, lo empujaron en una de las tribunas justamente en el Estadio Mario Alberto Kempes y es por esto mismo que hemos hecho una comunicación telefónica con un colega, periodista de Cadena 3, Juan Pablo Estela, que los saludamos. Buenas noches, Juan Pablo. Hola muchachos, ¿cómo andan? Le gustó saludarlos, buenas noches. Bueno, preguntante puntualmente sobre este caso, sobre lo que sucedió, sobre lo que se conoce, sobre el caso de Manuel Balbo. Un hecho triste, realmente triste, inentendible, incomprensible, una locura. Lamentablemente el chico falleció, lamentablemente una cuestión personal, se trasladó a una tribuna y sacó lo peor de nosotros como sociedad. Porque que un tipo diga que otro es hincha, en este caso puntual de talleres, y que el resto reaccione y le pegue a ese pibe como le pegó, en vez de salvarlo, en vez de evitar que se caiga, algunos otros colaboraron para que se caiga, por decirlo de alguna manera, saca la peor parte de nosotros como sociedad. Y realmente es un día triste, luctuoso, que todo lo demás es eso, todo lo demás. Porque ahora vendrán sanciones económicas, deportivas, tal vez a Belgrano, suspensiones de canchas, todo el mundo se va a rasgar las vestiduras de esto. Pero básicamente, en el momento de la reacción, es incomprensible cómo seres humanos nos comportamos con pares nuestros de una manera increíble. Creo que ni en la selva pasa una cosa así. Bueno, vos hablabas de un tema personal, y aquí entramos, por lo menos a nombrar a una persona que es el apuntado por todos. Estamos hablando de Oscar Sapo Gómez. ¿Quién es Oscar Sapo Gómez? Yo, sinceramente, no tenía la menor idea quién era Oscar Sapo Gómez. Trascendió ahora, bueno, ya se entregó, ya está detenido. Es más, sus abogados han pedido que sea trasladado a la cárcel de Bower. Bower es la cárcel de máxima seguridad que tiene Córdoba. Es en la salida de la circunvalación, de la salida, digamos, del ejido urbano. Este muchacho, aparentemente, participó de una picada y mató a un hermano de este pibe. Casualmente, el destino hizo que se juntaran en una tribuna y a partir de ahí toda la historia, el tumulto. Y bueno, ya hoy ya se entregó este hombre y mucha otra gente que participó de esto porque le dijeron que era un chico hinche taller y comenzaron a pegarle por ese solo hecho que también están detenidos. Ya son cinco las personas detenidas. A esto hay que agregarle que, evidentemente, falló el operativo de seguridad. A esto hay que agregarle que una vez que el chico se cayó y que estaba moribundo en la tribuna, otros imbéciles le gritaban cosas como si fuera un animal y que había caído. Una situación realmente incomprendible que realmente es muy triste. Vos decías puntualmente el tema de la versión. ¿La versión que se conoce es una sola? ¿Es esa que me mencionás vos que decían que era hincha de talleres? Bueno, la versión dicha por los familiares de Valvo es la que acabo de contar de que Gómez mató a un hermano de Valvo en una picada y que hay una causa en torno a eso y que se encontraron en la tribuna y Gómez comenzó a gritar que Valvo era hincha de talleres y la gente reaccionó como vimos que reaccionó. Eso es lo que han contado los propios familiares del chico que falleció. Y después todo lo demás. La justicia que ha actuado de oficio, que detiene a varias personas que le fueron pegando a este chico en el derrotero de la bajada de la tribuna hacia el hueco por donde finalmente cayó. La detención de Gómez que se entregó. El abogado, también en una actuación lamentable, la abogada de Gómez a la primera hora del día diciendo que en realidad su defendido apenas había discutido y nada tenía que ver con esto. Después se entregó. Realmente creo que todo esto muestra lo peor que tenemos como seres humanos. Vos hablabas puntualmente de cinco implicados. Parece poco. Van a ser más. Sí, sí, te parece poco porque si uno ve los videos son muchos más. Sabés que, no sé, esto por ahí un psicólogo lo tendría que explicar. Yo no entiendo por qué la gente en vez de salvarle la vida a este chico es como que colaboran para que se caiga. O sea, yo no puedo creer que una persona reaccione así porque supuestamente la otra es hincha del equipo que estaba vestido de azul y blanco. Digamos, en este caso se dio en verano talleres. Podría ser en Boca Riber o en el nombre que ustedes quieran. Y bueno, lamentablemente gente que a lo mejor en su vida cotidiana son buenos, son gentes normales, trabajadores, que tuvieron un rapto de soncera, que se transformaron, les ha cambiado la vida para ellos y para su familia, para toda la vuelta. Encima ahora las condenas se le aplican la ley del deporte, de lo que es normalmente una condena, es un tercio más, así que es una situación realmente compleja y lamentable. Pero obviamente lo más trascendente es que un chico increíble, insólitamente en un partido de fútbol, perdió la vida. Bueno, me imagino cómo lo debe vivir el cordobés de por sí. El amante del fútbol debe, se debe estar viviendo momentos muy tristes en el fútbol cordobés a nivel provincia, a nivel nación y también a nivel internacional. Y sí, todo el mundo hoy ha hablado de esto. Todo el mundo ha hablado de esto. Es simplemente agarrar una computadora y mirar los portales del mundo y nos vamos a dar cuenta con eso. Creo que es un día muy triste para el fútbol argentino. Bueno, ahora va a venir otra discusión que habla de sanciones ejemplificadoras a Belgrano. La gran pregunta es, ¿deportivamente corresponde que lo sancionen a Belgrano? ¿Deportivamente? Yo creo que obviamente una sanción económica y tal vez suspensión de cancha tiene que haber, porque Belgrano obviamente es solidario y responsable por ser organizador del espectáculo. La policía de la provincia de Córdoba también se tiene que hacer responsable de esta, porque hubo una reacción en cuanto al operativo tardía, evidente, en todo esto. Una lástima, porque históricamente en Córdoba se han jugado partidos hasta incluso con dos hinchadas, si no recordar las últimas dos finales de Copa Argentina y nunca hubo incidentes. Esta vez un hecho aislado, puntual, que nada tiene que ver con el fútbol, derivó que la masa reaccione de la forma en que reaccionó y termina lutando. El fútbol de Córdoba y el fútbol argentino en particular. Y cuando lo sancionen a Belgrano de la manera que lo sancionen, vendrán las eternas discusiones de que a Chicago y al Mirante Brown, por distintos motivos, le sacaron punto y lo sancionaron de una manera, y que a Boca y a River, cuando pasa algo, lo sancionan de otra manera, porque son grandes. Y así toda la historia nuestra del fútbol argentino, que en muchos aspectos, sinceramente, deja bastante que desear. Bueno, Juan Pablo, te hago la última pregunta y agradecerte por tu tiempo. ¿Cuál sería para vos la medida ejemplificadora con respecto a esta situación en particular? Es difícil determinarlo, chicos. Sinceramente, es difícil determinarlo. Me parece que hay que meter una sanción. En este caso, la va a ligar de arriba a Belgrano, pero bueno, la va a ligar. Es responsable y solidario por organizar el espectáculo. A mí me parece que una sanción económica y que no juegue algunos partidos sin gente podría ser lo más lógico. Deportivamente, me parece que no tiene sentido y no corresponde. Pero bueno, es opinable todo esto. Es totalmente opinable. Lo que sí voy a pedir es que a partir de ahora, la camiseta que sea, tenga sanciones iguales. Que la vara sea exactamente igual para todos no depende el poder de un equipo u otro. Bueno, Juan Pablo, agradecerte la comunicación telefónica. Te mandamos un fuerte abrazo de aquí, de Mendoza. Y desde ya está más que abierto el vínculo con nosotros para lo que necesites. Igualmente, muchachos. Un gusto. Que anden bien. Gracias. Bien, perfecto. Ahí pasaba la palabra de Juan Pablo Estela, periodista de Cadena 13 de la provincia de Córdoba. Bueno, por ahora, Gastón, no se suspenda el fútbol y habrá que esperar que se expida la comisión de disciplina por parte de la AFA sobre esta situación allí en Córdoba. Así es. Por el momento no hay ninguna, digamos por lo menos por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, nada oficializado, no se ha conocido. Vamos a ver en los próximos días qué es lo que resuelve la Asociación del Fútbol Argentino con respecto al fútbol. Muy bien. Gastón, te quedás con nosotros para compartir más información de Coyuntura en un ratito. Ahora pausa en una diversidad de noticias y ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.